Bueno, seguimos al Titi entonces y Gabal miren El camino, ay ahorita que vea doña Noemí Me van a pegar Me voy a quedar aquí, fíjense Yo voy a seguir Sí Miren, Gabal ahí Aja, ya ves, mira De la otra señora Te dije, que te dejo No, ni Sí, puede Qué chulava, ¿vos? Ay ¿Va? Se la planta, va Y dice que saber de la vecina ¿Qué vecina era? La vecina era la que Novia Novia Yo quería que se diera Una sorpresa ¿Sorpresa? No se que puchica Mira ahora, ahora decime Que es lo que te gusta a vos? Los ojos de que? Asi como lo miras ahi? Mira su boquita, su ojita, su carita, todo su cuerpo me gusta de... Mira, mira viste como se viste, mira se viste bonita Que a ti le he dicho que se viste Ya ves? Viste como eres mentiroso el bicho Pero que tiene malo Ellas están al lado que pues me ha visto leña Y por que traes leña a vos tambien? Si no lo viste a traer pues? A la casa Pues le digo si queria ir a traer leña que fue a buscar al monte No que a la casa fue a traer Mi amor, que le voy a traer la leña a tu papa La leña que yo viste ya había Pero que pasa que hoy no tenia ganas de ir a traer al monte Por eso le voy a traerle un poco Mi amor pero otro lado voy a traer mejor miraje Tu papa esta aqui mirada, tu mama tambien Pues le va a él no le ha puesto a hacer la leña, ni me iba a hacer leña a vivir Bien Solo agarrar y traer para aca Que prestado Que le pidieron manojo de leña Que era para una señora Ay mi amor que estas haciendo Mira que lo que ahora estas haciendo Es que pucha Tiene vergüenza el bicho ya de ir a traer leña a la casa Lo que su tata ha hecho Pues que estas haciendo Que estas haciendo Un poquito de leña le agarré Pero eso yo le ayudé tambien a mi papa Nada me has ayudado Y les mintió todavía a su papá Si Mi amor que les dijiste? De que? Que les dijiste? Que un poquito de leña le iba a llevar a una señora El dijo que una vecina le habia dicho que le prestara un manojo de leña Ajá Que mañana los iba a devolver Así dijo vale? Ajá así dijo Y a ver? Para caer Para que el Quiere quedar bien con la chenta A huevear leña Vaya con nosotros Sin vergüenza Yo no soy sin vergüenza Porque no estoy hueveando Pues usted tambien Porque usted lo manda Ay no hombre Para que me des envergüenza Si yo fuera a entrar a su casa A traer a robar o? Claro que no Pero usted lo manda Que le va a gustar leña Pero no es su hijo Lo trae su leña miren Para que yo lo ponga en su comida A ella si le hacías caso Cambio cuando estuviste con nosotros A mi no me hacías caso Cuando yo te mandaba a buscar leña Para hacer su sopa de arroz Con su pollito Ahí para que come A mi que me importa Que te hagas lo que te hagas Pero a mi lo que me cae mal Que vayas a traer leña a la casa Si un poquito mami Que no te fuiste el río A traer leña ya mami Mi amor que esta haciendo Mira Ya te venían siguiendo Mira Ay deja el hombre Ya no tiene vergüenza El huicho ya Y la bajó Mira Mira que es necesario Mira que es necesario Que te vienen a legar aquí Mira Yo le dije Si quiere se los pago Pero no quiere Es que yo no estoy vendiendo leña Y no dijiste así Ay mi amor Vení sudada Toda el agua Si gracias Ya viste como me atiende Ya viste Cuando la Araceli Dice así Donde yo iba a traer Mi manojo leña Ah porque que va la Araceli Es patoja Es vieja la par tuya Yo te digo que Así como ella me ha Tienen experiencia para todo Si pues Pero mentiste Porque no quiero Te tenés todo aguambao ¿Ah? Lo que era para La leña Si que era que Si les digo siempre Aquí está la leña Aquí ya no se puede ir Ya ¿Para cuántos días tiene ahí De leña? Solo para hacer una sopa de arroz Con mi pollo Que va a hacer ella ¿De quién? ¿Para hundir esa leña? ¿O no? Para acá ¿Y qué? Había 5 años entonces Para quemar leña La hija que la va a contemplar Es pura buena leña Que habló Chica Tenga vergüenza vos No tener vergüenza ¿Por qué? Robando leña a tu papá Tomás Hiciendo vos como un jovencito Que no podés Buscar una hojita de leña En el monte Máscate Tomás también Es que a mí me da miedo Y venir al monte Tomás Él no me llevó esa leña Yo la hice Ya te entendí Hay muchos hombres En las montañas Por eso No por las culebras O sea que Se gasta esa leña Y le vas a traer tu manojo A tu papá Así puede O sea que Gerson Toda la razón Ha tenido la razón Gerson entonces Ajá Están hablando de él Porque es cierto Y más huevonazo es él también ¿De qué anda hablando Gerson también? Dije que Gerson Todavía la quiere Yo no la quiero ya Le digo a él Cuidadito Le va a estar molestando ¿Qué? Está loco A ver Miren como lo atienden Tengan su trago de agua A ver Tomá papá Dele a... A William Un trago papá hombre Fíjate Tomen 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 Lléne Llénese 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 Por la leña Me imagino Brindando por la leña Ajá Por la leña Eso va a ser el pago de la leña Ay dios dolinos ¿Qué vamos a hacer con esta muchacha? Mire pues No se ponga nerviosa hombre Ay no Saber Vamos a babotear con un trago de agua Con... Babosada Amá En la cara te lo voy a echar Hombre está bien Tomatelo vos Pues no quédame lo tomo Tomatelo Dale Tomatelo Y la nueva no dice nada Con que la competa con su leña pues No quiere Deja Tal vez no traes Pero ya te venían siguiendo con la leña Miraba porque era lo que andabas haciendo vos Para ver a donde iba a ir a hacer la leña Y sabía que para acá lo traía Si traigo usted es porque me cansé de ir a hacer mi leña Yo le dije que tenía que saber Para motivar la leña Porque él vejo de una vecina ¿Vale? Si traigo usted Que yo me cansé de ir a hacer esa leña Eso es sinvergüenza vos Me cansé de hacer la leña ¿Y de ahí lo vas a jalar? Y a ver la mentira Los que a la puerta ¿Usted vieron también aquí para que digan que tenga razón Gerson? ¿Ah? Tiene razón porque yo Yo les voy a reclamar Yo les voy a reclamar Yo les voy a hacer eso otro Más huevo también Para ir a buscar la leña Tenía que ir a hacer toda la cuadrilla Atrás de él Dice que el día a día iba a hacer leña Digo como es Él se afama Y dice que todavía la quiere a usted Que cuidadito Él le mantenía leña aquí Tomatelo Yo no estés ahí Criendo las babusas No salía de él también Tomatelo Tengo que encuadrar Así dijo Tomatelo Tengo que encuadrar por él También Y todavía anda reclamando esa babusada Y se lo pagaron Yo ya se lo pagué ya para que lo pueda componer Todavía anda reclamando Y yo tengo que reclamar también con el peluche que anda cargando Son de los niños también Ah de veras Ese peluche ayer no estaba viendo ese video Ajá Dice que era su otro hijo El nene dice Ahí está el peluche de él Ve Como usted no le dio otro nene de verdad En que sé eso estaba cucuchando Ajá Imagínese que el peluche ni es de él también porque se lo llevó Yo porque yo ese día solo veo que recogué toda la ropa Pero él dice que ese peluche es su nene de él El güey se trata de ese peluche Ese peluche en su cama lo tiene él allá donde duerme Ajá Allá lo tiene El chamarraba lo lleva cuando sale Ajá Porque yo me doy cuenta El peluche yo lo estaba viendo ayer pero él no había visto el video Mami peluche lo voy a quitarlo Me dijo cuando quitarlo Él se lo ganó y se lo llevó a ellos ¿Y por qué se lo llevó? ¿Y por qué se lo llevó? ¿Los quiere de vuelta? ¿Usted quiere dejarlo? ¿Usted quiere dejarlo? ¿Usted quiere dejarlo igual a ese peluche? No ¿Por vivir con 80? No mi amor No ¡Ay mi amor! Pero no lo ha besado delante de los suegros Dime que no lo besa Toma un agua hombre aquí ahí va a mí No quiero Esta casa es una mamá Ahí Ay no A ver mi papá sí me ríe mi mano Mi mamá siempre es así Si puede vos querés que yo no diga nada Ay Dios es así Esa sí está grande Mira papá Bueno en fin pues Ahí Eso Mamá En fin Cierra tu copa Echa de ahí O sea por la duera No sé No dan siquiera algo de la leña Mira mire Porque todos nos vamos a llevar la leña No tiene culpa de 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 No la hueta es esa hueta y no tiene No está viendo qué es lo que está pasando Si es que el huicho me fue a traer la leña Mi amor Ya ve que te estaban atalayando Que vos viste a robarte la leña Más que te lo trajo Si monojito Allá lo que iba a llegar amarrando la leña Es que no estaban doña Vicente cuando él llegó No estaban Como dijo Tomas el agua no tiene la culpa El de la culpa sos vos El controló que andábamos por allá nosotros cuando llegó a traer la leña a la casa Poco a poco se van Tiene razón No aguantaba la gana de venir a abrazar por aquí Lo que hice a Titi poco a poco Cuando menos siente toda la leña que está grabada y la leña a la cheta Tenga pena Y ahí sí ya va a ser un yuco para cada uno Ay si Buen paso La cheta viene enojada con los manos Pero si se pinta va Ay porque le he dicho Bien peinadita anda también ¿Sabes qué dijo Titi y don 80? ¿Qué te gustó de hoy? Me voy a hacer aquí Ajá ¿Qué te gustó doña Vicente? Su carita dijo Y nos pusimos a platicar ahí Y sus ojitos ¿Y qué más? Sus ojitos Puros ojitos de buey dijeros ¿Quién dijo? ¿Sabes? Pues gracias ahí No pero media vez usted le guste a ella es suficiente A ella A él Pero nosotros no tenemos sed Y a Julio le está igualando al zóculo Medialengua ¡Vaya! No es que uno dice las cosas que no tiene que decir Vaya medialengua Vaya medialengua Siempre disculpe Pero yo no tengo la culpa mejor de él ¿Quiere agua? Sí, si nos da para Vaya Tiene seca la lengua Medialengua Igual que No, y el zóculo lo dijo Doña Echenta Yo nada más digo lo que escucho Debía de llamar al zóculo No es para que se quedó allá Y si los traigo ahorita se nos habla de todo Ah, no La otra vez no Hasta las que saca esos leyes Se los tiran todas Hasta Willy paga al pato ahí por traer ¿Sabes qué vamos a hacer? Como zóculo tuvo la razón Que venga a darle la cara a don Vicente Y que le diga que no Cabalco ¿Sí? Yo le quería reclamar el zóculo Que estaba hablando de él Todavía descendiendo aquí tío Lino ¿Y a cachar agüita en el leyes? El agüita no tiene la culpa La culpa la tiene nosotros por andar ahí Sí, sí, tiene la culpa Ahí está mi emiseta, muchas gracias Ah, quiere decir que hasta Willy También está metido en el robo de leyes Lo fuimos a cachar Lo fuimos es que no Todavía me llamaba a don Lino Andaba con nosotros Cuando el cabal él estaba ahí Tiene la culpa esta vez ¿Qué va a hacer don Lino con la ley? Hay que se lo llevan Que se lo llevan a mordiarlo ¿Por qué vas a pelear por los hermanos? Se lo voy a regalar mejor ¿Quieres? Ah, no, no, no ¿Cabió? Ya que esta aquí se lo voy a regalar Doña Noemí Pero que sea la primera y última No, porque faltan dos Ah, sí pues No se compone, doña Noemí No se compone, doña Noemí Dos cuero le va a caer allá cuando lo mire Esa cae el mal ley Esa es la primera y última ¿Se acuerda que le dijo que se volvía agarrando y iba a sonar? Sí, le voy a pegar No está libre todavía Ahí está el río, para que vaya a tener leyes Mándela a usted leña Sí, pero... A ver, le asustaron Le asustaron, mi amor No, le tengo miedo a las culebras Ya vio que tiene miedo a las culebras Si me pica uno, ya no la voy a ver a usted Ya no la vas a picar con esa leña ¿Para va? Ay, no Pero mirate, venían agarrando ya donde ibas a entregar la leña Yo le dije que le iba a controlar donde iba a llevar la leña Porque tengo que... donde una vecina Pero tal vez en la sopita de arroz los invita al muerto, amigo Qué arroz Qué chupo Ahí sí ya no Estaba de pasar porque con el caño nos perdió Pero se tomó un poquito de agua ahí Ya se relajaron ahorita un poco Bueno, entonces va a dejar la leña y se lo vino Y se lo voy a regalar Ya que está aquí Que le quede Además que va a ser su nuera Siempre disculpen ahí Ay, me truque Bueno, nosotros le vamos a retirar entonces Porque Ya llegaron a un acuerdo ellos que van a dejar la leña ¿Para qué me lo voy a llevar de verdad? Es vergüenza Mejor ya que es aquí que le quede Pero sí Aquí nada más, ya nada Le traemos la leña Vaya Titi Debe estarle traiendo Porque a su papá le cuesta Si quiere que va a traer el monte Que le cueste Quede quedar bien él aquí que va a traer el monte Tanto que es el monte Mi amor, pero ¿por qué ha puesto traer la leña? Si ahí le llegaron a hablar que como trece días Sí, pero yo quería traerle más Es que él quiere que no se le termine Es que él quiere que no se le termine Lo ha puesto que volviera a tu papá No, yo le dije a prestarle Le dije que se la iba a prestar un poco ¿Pero qué? Más tarde va a ser Se le va a prestar un poco Se le va a prestar un poco Ya ni sabe qué decir Sí, le dije que me prestar un poco leño Que una señora quería que Y esa señora era usted No sabe lo que hace Cuando se le esté mando la fregada Y que mire qué puchicas Conmigo que no cuente nada Y si de repente no lo toñe así Miren el círculo A esa pero ni las balas le calan Con tus malos Como dijo El círculo es decepcionado Y que se juegue de aquí Ah, que se va la droga Y para qué lo tenía Miren mi cerco como lo tengo Con que fuera Y es más Dicen que se lo viene a arreglar a usted No, para qué? Doña Nami deja que Don Lino Venga a arreglar el cerco Ay que mire Tiene cara de caite también Pues así como vos? Yo no Carote caite Que no haces caso O sea que ya Ni las balas le pasan Si Que va a estar embarazada señor Ni que se metiera de cuantas cosas En la panza Mi nalguera el patojo mire Del cielo le cayó ese guicho ahí Ay gracias a Dios del cielo De arriba de la manzana rosa cayó Y ahora Ay nosotros vamos ahí mire Vamos Como la manzana rosa le vas a la nariz guicho Jajaja Jajaja Jajaja